Producción de palma aceitera, pastos para el engorde de ganado y granos básicos fueron tres de las actividades más afectadas en los cantones de Osa, Corredores y Golfito, tras el paso del huracán Oto. En la erección regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, contabilizaron en pérdidas unos 5.000 millones de colones, informe conocido por la Comisión Nacional de Emergencias. Sin embargo, se asignará solo la tercera parte de los recursos que se necesitan, es decir, unos 1.200 millones de colones. Tenemos que ser conscientes, se da un fenómeno como este, todos sabemos la afectación que hubo aguda en otras zonas del país, como Upala, etc. En un momento dado, los recursos con que se cuentan siempre van a ser limitados. Cuando se hace toda la valoración de pérdidas a nivel nacional, entonces la región brunca en esos tres cantones, hicimos un trabajo de campo durante el evento y días posteriores y eso genera pérdidas por la cuantía de más de 5.000 millones, pero por supuesto, en nuestro país siempre los recursos son limitados. Eso sí, aclaran que esos recursos es para la atención inmediata, pero que como el decreto de emergencias contempla cinco años, podría incrementar el presupuesto. Y entonces, la asignación que hay hasta este momento, porque entendamos también que el decreto establece un periodo de cinco años de ejecución, que pueda suceder en estos cinco años, bueno, los recursos con los que se cuentan en ese momento son esos, y entonces se asignan a esta región esos 1.200 millones. Estos datos se desprenden del seguimiento que se dio durante la afectación, por lo que se está en la elaboración del plan de reactivación. Que fue generada durante todo el proceso de valoración de pérdidas que se hizo finca por finca. Nosotros hicimos un trabajo con medios electrónicos modernos, donde cuando se hacía la valoración de pérdidas en una finca, inmediatamente esto en tiempo real se estaba alimentando un sistema que a nivel nacional hay un administrador, y por lo tanto tenemos ahí la información precisa de la ubicación de la finca, inclusive de la hora en que se hizo esa inspección de los rubros que se valoraron, etc. Y a partir de esa información, entonces ahora estamos haciendo el plan que esperamos que eso se convierta en una ayuda acorde a esa pérdida valorada para el productor que la recordó. Aparte de esto, se invertirá en la cuenca del río Coto, Colorado, recursos que no están incluidos en esos 1.200 millones de colones. Hay un aporte adicional que se está valorando desde el nivel más alto de gobierno y es la intervención que es necesario hacer en la cuenca del río Coto, Colorado, ahí con una participación muy activa del sector agropecuario del Senara, básicamente, porque una gran parte de la zona inundada, de la zona sur baja, se debe precisamente a las condiciones que tiene el río Coto, Colorado, y entonces ahí se está también haciendo una intervención que no está considerada en estos 1.200 millones que están enfocados sobre todo a gestión de recursos de insumos, básicamente, para ayudar a la producción propiamente. En el MAC esperan que pronto se tengan los recursos y se empiece a colaborar con los productores afectados.